¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal Y hoy probablemente traigo el vídeo que más me habéis pedido Y es mi house tour Bueno, empezamos por aquí, por la entrada Vale, yo tengo dos puertas de entrada, ¿vale? La de aquí abajo y la de arriba Lo que pasa es que cuando vienen invitados, pues Entro por la de arriba porque así no tienen que pasar por las habitaciones Pero yo normalmente entro siempre por esta, ¿vale? Vale, pues entrando por esta planta Aquí quedaba un hueco que no tiene sentido debajo de las escaleras